El número de siempre, otra vez Domingo por la noche, el mismo hotel Te salgo mi maleta, pero mi mente inquieta La prisa por sentir aquí tu piel Le pido tu llamada a recepción Si esta viga le suba por favor No importa su precio, si le robe sus besos Y entre el precio se fue mi corazón Llámele y dígale que yo la quiero No importa si fue por dinero que vino a mí Llámele y dígale que tiene mi vida Y ni una si tenés tu clima, debe de mí Te dije haberme enamorado, tal vez por mi soledad Que importa que tenga un pasado Cosas peores se han olvidado Y yo la quiero Llámele por favor Llámele y dígale que tiene mi vida Llámele y dígale que yo la quiero No importa si fue por dinero que vino a mí Llámele y dígale que aquí en mi vida Tiene una si tenés tu clima, debe de mí Le dije haberme enamorado, tal vez por mi soledad Que importa que tenga un pasado Cosas peores se han olvidado Y yo la quiero Llámele y dígale que tiene mi vida 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 Llámele y dígale que tiene mi vida